¡Potr! Creo que grité yo más fuerte que el propio Screamer Cinco noches en el centro comercial de Alfredo Todo según Vamos a ver con seguro Verás Bueno Ahí estás No me digas 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 Hola Alfredo Bueno No me digas No me digas No me digas Te necesitas una foto para abrir la puerta Me disculpa Vale Me digas Me digas ¡Mmm! ¡Torácica! Yo conozco a alguien que le pasó eso Sí, pero sí va a sospechar Freddy, Freddy, ¿qué? ¡Wow! Hasta donde yo sé, no es normal que los subtítulos hasta se buguen Freddy se ha quedado sin energía Freddy se ha quedado sin energía, no puede ayudar hasta que comience la próxima hora Las horas aquí transcurren como el carajo, ya voy adelantando En resumen, o te quedas callado o te mueres Puedes correr por siempre Sí, no lo había notado Nunca, no, no, sigo sin entender por qué Montgomery hace Como un mono En vez de, bueno Un cocodrilo No me he quedado sin esta, mira Corre, 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 corre Corre, 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 corre No, 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 no No, 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 no Ahora, ¿qué voy a hacer? Tenemos un gordo problema Un tanque de pizza En pocas palabras Se mueven 60 FPS Y baja las escaleras haciendo Moonwalk Así que Muy bien Es esto No, no, no Ok, you're full access past Si Ok, you're full access past Si And doodads Ay, cielo. Segundo piso. Ajajaja, adivina quién está en el segundo piso. ¿Qué me van a recoger aquí? Dice el... Dice Godofredo. ¡Slippy time candy! ¿Qué? ¿Son pastillas para dormir con dulce... Con colorante de sabor o algo? No lo sé. No sé, pero... Bueno... Slide to fun, a mí me gusta el fun. ¡Cómo eres el driver! ¡No, no, no, no! Eso ya no me gusta. Si nos movemos... Tenta, tenta, tenta... Bueno, para ver esto... ¿Qué es esto? ¿Son globos? ¿Estoy agachado o no? ¿Por qué estoy agachado? ¡Corre! ¿Qué sonido eres? De la verna. Mortal Kombat 9 Complete Edition. ¡Un juez! ¡Una puta madre! ¡Se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! ¡Una concha de la madre! ¡Se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! Un lord. ¡Momento! ¡Cien de los cenadores! ¡Llámame loco! ¡Pero esto es un generador! ¡Y ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Por aquí! ¡Pero sube! ¡Sube, niño del asco! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! Me devolví, 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 me devolví. ¡Ah! ¡Me voy a matar! Creo... Creo que grité yo más fuerte que el propio Screamer. Puente y el resto es historia. ¡Bien! Depresión. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Ay, ay, hombre! ¡Sespónete bien lejos! ¡Del carajo! ¡Me wow! ¡Sel né, ay, hombre! ¡Alto el слово! ¡Bien! ¡Sel né, ay! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está Miel? ¿Dónde estás ahí? Ok, ok, ok Garantízamelo al carajo Presta atención al reloj Al final de cada hora ve a una estación de recarga O te atraparán las estaciones que están marcadas en el FOSMAPA Ok Te encontrará Eso no va a pasar ¡Vámonos, pibe! ¡Vámonos, pibe! ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete al canal!